¿Cuáles son los hombres que les gustan a la mujer ajena? ¿Cuáles son? Ey, ey, uno cuánto ahí. Cuidado que las mujeres lo están viendo. Y seguimos, dice así. Una mujer ajena y el suelo más sabroso, puede pasar un suto, si te encuentras las cosas, puede pasar un suto, si te encuentras las cosas, es suto, es suto. Pero me dio ese gusto, yo pasé ese suto, pero me dio ese gusto, fue tremendo suto, pero me dio ese gusto. Me dieron tanto golpe que sé que eso da pena, me dieron tanto golpe que sé que eso da pena, cuando a mí me encontraron en esa cama ajena, cuando a mí me encontraron en esa cama ajena. Es suto, es suto, pero me dio ese gusto, yo pasé ese suto, pero me dio ese gusto, me encontré mando suto, pero me dio ese gusto. ¡Uh! Cuando el Mario llegó a ese apartamento. Cuando el Mario llegó a ese apartamento, me dio tanto golpe que de conocimiento, me dio tanto golpe que de conocimiento, me dio tanto golpe que de conocimiento. ¡Summa, summa! ¡Ábrele a todo el mundo, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase! ¡Así, así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!